El Congreso de la Universidad de la Universidad de Madrid de seducción y de convocatoria que tiene la lectura, los muchos intereses y desafíos compartidos que provoca. Aquí se encuentran todos ustedes en una calificación casi inclasificable. Son ustedes inclasificables. Lo único que podemos hacer cuando no podemos clasificar a Ríos es enumerarlos. Así que ustedes son asesores de información, expertos en comunicación lingüística, en tecnología de la información, personal de bibliotecas, autores de libros, de textos, redactores de revistas especializadas, blogueros, tuiteros, profesores, simples lectores, amantes de la lectura, periodistas, seguro que muchos de ustedes no han sido reconocidos en la nominación, es decir, etc. Aquí estamos todos, en definitiva, amantes de la lectura, unidos por el objetivo común. Fomentar la educación. Fomentar probablemente el modo de formación más personalizado, más continuo, más íntimo y más conmovedor que existe. La última vez que yo estuve en este lugar hablando fue hace unos meses y hablé de los libros de mi vida, los libros de mi vida. Uno es los libros que ha leído y uno es con los libros con los que ha leído. He oído decir que estos días, en una televisión, no hay una persona que se llamó la atención, decía el comentarista que el equipo leyó bien el partido. He visto que ya se lee todo, se leen las situaciones. He leído un artículo que se titula de la lectura de edificios y de cuadros. Leí un libro que se titulaba Leer acciones. ¿Qué entendemos por leer cuando decimos leer? Si alguien ha leído bien el partido y hemos leído edificios y cuadros y hemos leído acciones, ¿qué entendemos por leer cuando decimos leer? Desde luego no solo de letrear, ni siquiera solo entender, también comprender, también anticipar, también crear posibilidades, porque leer, leer es elegir, el libre. Hay quien dice que hace mucho tiempo que leer dejó de ser, como antes lo conocíamos. Algunas personas echan de menos antiguos soportes, antiguos hábitos, y creen que con las nuevas tecnologías, los hábitos están perdiendo, los están desapareciendo. Yo, sin embargo, no veo las cosas así, ¿no? Encuentro lectura, más lecturas que nunca, en cada lugar, en los libros, en los periódicos, en las tabletas electrónicas, en los teléfonos móviles, en la publicidad de los autobuses, en los grafitis de las paneles. Hay letras por todas partes, cuando está perdido de letras, de sílabas, de palabras, que no solo cobran sentido, se aparecen vinculadas a otras, se son leídas por personas distintas a quienes las han escrito. Encuentro letras y palabras que provocan continuas uniones, conexiones básicas en un mundo extraordinariamente conectado. Yo no creo que haya poca lectura, hay mucha lectura, pero el desafío es otro. El desafío es, si leemos bien. Nietzsche decía que la filología es el arte de leer despacio. A mí me gusta que se reúnen ustedes aquí, sentados, aparentemente reposados, porque es indispensable que leamos despacio, que nos busquemos un espacio para hacerlo más despacio. Otras cosas que se piensa es que cada vez practicamos efectivamente menos la lectura reposada, atenta, detenida, cada vez realicamos menos el tiempo y también hemos perdido el placer, el placer de leer. Pero esta convocatoria a este tipo de lectura está en el corazón de todo lector. Puede que en nuevos soportes, pero también en los antiguos, seguimos leyendo y hablando de lo que leemos, que es uno de los temas de conversación más recurrentes entre las personas. Aún no hay problema, todavía hablamos de lo que leemos. Proust hablaba de que era muy importante el rey, no se lo voy a traducir por pudor. El rey es un lugar para la lectura, un lugar para la voluptuosidad, que se dice cuando habla de la escritura, que el rey es un lugar para la lectura y para la voluptuosidad. Hay un punto de redundancia en esto. Pero ese aislamiento es un modo de preparación. Porque no les quiero recordar que nadie puede vivir siempre en ese retreo, es decir, en ese retreo. Y por tanto, se han cambiado mucho las cosas en los últimos años. Ha habido enormes avances tecnológicos. No lo podemos obviar, es cierto, pero leer sigue siendo una acción singular, con una enorme dimensión y trascendencia social. Y para leer, lo que hace falta es impulsar la gran condición, la gran condición del intelectual, que es la curiosidad. La curiosidad no es ver si esto es así o de otro modo. La curiosidad es ver si podemos ser de otro modo a quienes somos. Si podemos pensar de otro modo distinto a como pensamos. Si podemos llegar a ser alguien que no somos. Así que si ustedes no tienen curiosidad, es tanto como decir, si ustedes están perfectamente contentos de cómo son, y les parece que son insuperables, no leen, por favor. Porque la lectura tiene una enorme capacidad de transformación y uno, cuando ve, corre el peligro de llegar a ser otro. Según los datos de que dispone el Ministerio de Educación en el año 2004, manejaban internet en España el 50,5% de los niños de 10 a 15 años. En 2009 ya recurre internet el 85,1% de los jóvenes de esa misma franja de edad. Y en la actualidad tienen acceso a internet más del 99,7% de los centros educativos públicos españoles. Hay que hablar de todo ello. Y hay que entender cómo inciden los cambios tecnológicos en los procesos de lectura y comprensión, pero sin arrasmarse, con serenidad. Ya vaticinamos en su día el enorme peligro que era el ferrocarril, arma satánica, que iba a acabar trayendo la destrucción de los valores de Occidente. Hoy por hoy parece que podemos sobrevivir con él. No vaticinemos que las nuevas tecnologías significarán el final de la lectura. Eso no dependerá en tanto que depende de nuestra acción. No se trata de ser nostálgicos, porque puestos a recordar, hubo tiempos en que solo los más tortos accedían a la palabra escrita y hubo también tiempos en que los libros se quemaban. En muchas fases de la historia reinó el silencio. Ni se debía escribir, ni se podía leer. Cuando se habla de la educación en nuestro país, a veces olvidamos cuántas analfabetas había en España a comienzo del siglo, o hace 50 años. Pero ahora estamos en una posibilidad. Abundan las letras y esa es una buena noticia. Pero ser lector no se agota en que haya lectura. Ser lector es un modo de aproximarse, de acercarse al conocimiento y, si es preciso, de desbordarlo. Leer es desbordar el conocimiento. Leer en voz alta. Leer en voz alta. Quizá necesitaban más que nunca personas capaces de leer en voz alta. Y cada vez se lee menos en voz alta. No tengo nostalgia de cuando se comía en los refectorios mientras alguien leía. No tengo nostalgia de las casas donde nadie habla mientras comen también porque alguien está leyendo. Pero sí, alguien tiene que leer en voz alta. Pasando la palabra por la boca. Pasando la palabra por la boca es como si no hablara. Y recuerdo que Gana me contaba que también en el colegio porque al leer movía los labios. ¿Y eso no se hace? Bueno, yo recuerdo que a nosotros no reñía porque al contar movíamos los dedos. No se hace. Pero él decía, es como si no pasara las palabras por la boca es como si no las pudiera decir. Como si no oyeran con el oído interno es como si no oyeran de verdad. Pasar las palabras por nuestro cuerpo.